Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Dios contiene lo mejor para tu vida, hermano. Sus pensamientos son de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Él te ama. A mí me impacta ese versículo donde dice, aunque tu padre y tu madre te dejara, con todo Jehová te recogerá. Y cuando Dios usa ese ejemplo, aunque tu padre y tu madre te dejara, está diciendo, aunque lo que más te amen en esta tierra te dejen, con todo, yo te voy a recoger. Yo te amo más que los que más te aman. Ese es Dios. Ese es tu Dios. Es el Dios que te va a recoger, aunque lo que más te ama te deja. El Dios es el que dice, yo tengo pensamientos de bien, no de mal, te voy a dar el futuro y esperanza. ¿Por qué no recurrimos a Él? ¿Por qué no nos vamos junto a Él? ¿Por qué no los vamos junto a Él? Es el Dios que le déjadón. Es el Dios que le acompañó a Él.